El baile ha comenzado allá por Santiago del Estero De tumba en toda la selva, el repicar de un mongo le muero De fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas Bailaba la telecita que era la danza, que era la reina Nochecitas santiagueñas, ardientes puras, noches de plata